Bueno, pues aquí estamos. La señora Esperancita, el señor Don Daúl. Bueno, está. El servidor para iniciar el programa. Mira, qué bonito que nos ven a través de Canal 11 de Saltillo y Canal 12 de aquí de Monterrey. Ojalá que ustedes se diviertan, no hay miércoles de mañana. Díganme. ¡Boom and the green! ¿Por qué? ¿Quién está hablando fuerte por ahí? ¡Pocha! Dime. ¿Qué me decías en inglés? ¡Boom and the green! ¡Boom and the green! ¿Qué es eso? ¡Mujer de carne! ¿Cómo? ¿Qué te da eso? Dile, por favor, usted, señor maestro. ¡Eso, hasta allá arriba! ¡Cállense el mochico! ¡Cállense, hombre! ¡Helardo! ¡No, si no entiendes! ¡No diga eso, es palabra, no, hombre! ¡Cállense! Por favor, es palabra, no, hombre. Me da mucha pena. ¡Ay, tú, María Cantú! Bueno, ¿qué? Ya. Pues fíjese que estaba un locutor en el programa y le dice esas preguntas que hacen por teléfono. Señor, ¿se va usted a ganar 5 mil pesos de nuevo? Si me dice usted, ¿quién construyó la torre de Pisa? Y le dice el que estaba contestando el teléfono. Dijo, pues mire, yo no sé, pero a mí me da la impresión que la hizo Juan Goteras. No, señor, no se llevó usted los 5 mil nuevos pesos. La torre de Pisa la hizo Andrea Pisano. Dijo, pues será el niño muerto, pero a mí Juan Goteras me hizo mi casa igualito. ¡Ay! 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 ¡Bume! ¡Bla! ¿Y tú qué? ¡Pirig! Caballero, estoy triste. ¿Por qué? Que tengo un perro muy flojo. Este perro es tan flojo que nomás le ladran los autos que están estacionados. Una cosa. ¿Qué? 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 ¿Qué?